Ciudad Saltarina, el hermoso lugar donde habitan los chilangos. Pero en este panorama lleno de colores, una amenaza silenciosa lentamente corta la paz y la quietud. ¡Oh no! Pero si es acuitar dorcilloso. ¿Quién podrá ayudar a los chilangos? Las y los habitantes de la Ciudad de México vivimos acechados por un riesgo silencioso. Un riesgo del que casi no nos damos cuenta. Este riesgo es muy diferente a fenómenos catastróficos como los sismos, los cuales podemos percibir inmediatamente. Es tan pero tan silencioso que cuando menos nos damos cuenta ya se enchuecaron las calles o se movieron los edificios de enfrente. En el mejor de los casos se hacen algunas grietas en las calles, en el peor colapsan estructuras completas. ¿Alguna vez han visto que durante las lluvias en la Ciudad de México el agua brota de las alcantarillas? Esto sucede porque en vez de circular hacia las afueras de la ciudad el agua regresa a las calles. O sea que las tuberías que deberían sacar el agua de la ciudad perdieron su inclinación y ya no son capaces de hacerlo. ¿Cómo es que estos tubos que deberían estar inclinados hacia afuera de la ciudad ahora están inclinados hacia otro lado? La respuesta es que en ciertas zonas de la ciudad el subsuelo se hunde y con él las tuberías, lo que cambia su inclinación original y altera su función. Y no solo las tuberías se han visto afectadas. Desde hace dos siglos todas las construcciones de la ciudad están sujetas a los hundimientos del suelo. Y hay ciertas zonas de la ciudad que se hunden más que otras. Pero ¿cómo podemos saber exactamente dónde se hunde el suelo? Para ello buscamos a la doctora Penélope López Quirós, quien hizo un mapa que muestra la tasa de hundimiento del suelo en la ciudad. Bueno, el hundimiento de la Ciudad de México o subsidencia es un fenómeno que depende principalmente de la explotación que se hace del acuífero que está por debajo de la ciudad. Se trata de un fenómeno diferencial y esto quiere decir que en algunas partes se hunde más que en otras. Y es justamente esto lo que provoca las afectaciones a la infraestructura urbana. Estas pueden ser del orden de fracturas hasta desplomes de infraestructuras completas como puentes o edificios. Es importante estudiarlo para detectar, entre otras cosas, cómo están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad estos hundimientos. Y por otro lado también para saber dónde ocurren estos hundimientos diferenciales abruptos. De tal forma que tanto población como autoridades puedan tomar previsiones. Pero no es como que los investigadores van con una cinta métrica a medir cada año lo que se ha hundido de la ciudad. Sino que utilizan tecnologías espaciales que facilitan y agilizan esta tarea. Bueno, en realidad si hay algunas personas que trabajan en sitio, es gente del gobierno de la Ciudad de México que realizan nivelaciones. Esto consiste en ir y tomar medidas sobre diferentes puntos que están distribuidos en la ciudad y que se conocen como bancos de nivel. Sin embargo, nosotros trabajamos desde la comodidad de nuestra oficina y lo que hacemos es básicamente descargar imágenes y procesarlas. Bueno, para explicar un poco cómo se crean estas imágenes de satélite, es posible decir de manera muy simplificada que el satélite que está orbitando la Tierra transporta un radar y este radar envía una señal eléctrico-magnética que impacta a la superficie terrestre. Y parte de esta señal es reflejada y es este reflejo lo que nosotros consideramos como imagen. Ahora, la imagen va a contener diversa información, entre ellas pues el tiempo que tardó la señal en ir, tocar la superficie terrestre y regresar, pero también como se trata de una señal electromagnética que viaja a la velocidad de la luz, entonces tenemos información relacionada con la distancia recorrida. Bueno, en la práctica para detectar si existe un hundimiento, utilizamos una técnica que se conoce como interferometría radar o INSA. Esta, de manera muy simplificada, consiste en utilizar un par de imágenes y calcular la diferencia entre ellas. Las imágenes tienen que estar tomadas sobre el mismo lugar, solamente que en fechas diferentes, y entonces lo que vemos es si de una fecha a otra la señal tarda más en impactar en el mismo punto que la vez anterior, y entonces si eso ocurre hay la probabilidad de que exista un hundimiento. Aunque el subsuelo de la Ciudad de México se hunde, no se hunde lo mismo en todos lados. En algunas zonas el hundimiento es mayor y en otras ni se nota. Es decir, el hundimiento es diferencial, y esto tiene consecuencias directas en la infraestructura urbana. Provoca inundaciones en las zonas con mayor hundimiento, fracturas en los edificios, puentes, caminos, redes de drenaje y en el peor de los casos, desplomes. El mapa del hundimiento que construimos se encuentra publicado en línea en la revista Terra Digitalis, y puede ser consultado gratuitamente por quien lo desee. Para construir este mapa del hundimiento dinámico, lo que hicimos fue trabajar con 38 imágenes de satélite, que fueron tomadas en 38 fechas distintas. Entonces, este periodo ocurrió de finales del 2002 a mediados del 2007 más o menos. Entonces, básicamente, y de una forma muy simplificada, lo que hicimos fue calcular diferencias entre pares de imágenes. Y con ello, al final obtuvimos el hundimiento acumulado para cada una de estas 38 fechas. Bueno, a medida que se van proyectando estas imágenes del hundimiento acumulado, podemos ver cómo se va dibujando el patrón espacial del hundimiento. Entonces, lo que podemos ver, básicamente, es que se crea esta especie como de escalones, digamos, donde cada escalón está dibujado con un color diferente y cada escalón representa un valor, un mismo valor de hundimiento. También es posible pausar el video e ir viendo una a una las imágenes del hundimiento acumulado, pero por fecha. En este caso, por ejemplo, podemos incluso ir a ver la última fecha, que es la de mediados del 2007, en marzo, donde vemos el hundimiento acumulado tras cuatro años con cuatro meses de estudio. Ahí podemos ver que hay un máximo en la zona de Ciudad Nezahualcoyotl, en donde se presenta un hundimiento acumulado del orden de 1.6 metros para este periodo de cuatro años con cuatro meses. Además de la información acerca de dónde se localizan estos máximos de hundimiento acumulado que nos proporciona el mapa, también nos da información acerca de dónde ocurren estos hundimientos diferenciales abruptos. Y eso nos lo da a partir de la forma de los escalones de hundimiento que estamos viendo en pantalla. Si los escalones son muy amplios, entonces estamos hablando de que está ocurriendo un hundimiento suave que se está dando de manera progresiva a lo largo de varios kilómetros. Entonces, estaríamos viendo una especie de escalera, digamos, donde la pendiente es muy pequeña o poco pronunciada. Pero sí los escalones se suceden rápidamente unos a otros, entonces estamos hablando de escalones angustos. Entonces, eso nos da cuenta de que está ocurriendo una diferencia de hundimientos abrupta en muy pocos kilómetros. Y entonces estaríamos hablando de una especie de escalera con una pendiente muy pronunciada, muy alta. Y entonces es justamente en esas zonas donde la probabilidad de fractura de infraestructura urbana es mayor. El hundimiento de la Ciudad de México es un problema muy complejo que requiere múltiples fuentes de información para prevenir y mitigar sus efectos. Una de las fuentes de información es la que nos proporcionan los mapas, que nos permiten medir cuánto se hunde el suelo y evaluar cuáles son las zonas más vulnerables. Finalmente, para hablar de cómo se da este hundimiento, hay que recordar, como dijimos en un inicio, que el hundimiento está causado por la sobreexploitación que hacemos del acuífero que se encuentra por debajo de la ciudad y del cual extraemos agua para nuestro propio consumo. La dinámica del hundimiento tiene que ver principalmente con el hecho de que, de una forma muy simplificada, podemos decir que debajo de la ciudad existen dos capas principales. La primera es el acuífero y por debajo de ella se encuentra el acuífero. Ahora, el acuífero está compuesto por arcillas extremadamente compresibles y entre sus poros circula agua, pero es del acuífero del que sacamos agua. Sin embargo, ambas capas están íntimamente relacionadas y entonces el agua que extraemos del acuífero tiene un impacto en el acuítero. El acuítero también entonces pierde agua y es esa pérdida de agua la que ocasiona la compactación de las arcillas. Y eso en superficie es lo que nosotros vemos como hundimiento. Hay zonas que son más profundas que otras y es en estas zonas más profundas donde la probabilidad de compactación es mayor. Y por otro lado está el hecho de que las tasas de extracción de agua en los pozos que hay repartidos en la ciudad no es la misma. Entonces eso también va a tener un impacto en el diferencial de hundimiento. Y aunque medir el hundimiento es una medida de prevención importante, también es necesario prevenir y limitar. Por ejemplo, haciendo modelos para entender la correlación entre zonas de extracción de agua y el hundimiento de la ciudad, estudiando la posibilidad de extraer agua del acuífero profundo, utilizando el agua de lluvia y tratando las aguas negras para su reutilización. Pero sobre todo evitando la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Exacto planetarios, el manejo del ciclo hidrosocial en la Capirucha es un problema que necesita una solución urgente. ¿Ustedes han sido testigos del hundimiento de la ciudad? ¿Han sentido las montañas rusas de las avenidas? Déjenlo en los comentarios. Yo soy Raisa Pila, reportando desde el lago hundido. Este video está basado en un artículo publicado en la revista Terra Digitalis. Consulta gratuitamente este y otros mapas interactivos en terradigitalis.unam.mx